Y el día de hoy tuvo una particularidad en 360 y es que todos los colaboradores, periodistas asociados y también analistas se pusieron de acuerdo para enviar hoy, todos al mismo tiempo, sus materiales. Y esto por supuesto no exceptúa al periodismo cultural, que de parte de nuestra compañera María Gabriela Rodríguez tuvo la oportunidad de participar en lo que son las actividades de promoción del Plan Nacional de Lectura en el marco del Bicentenario, Manuel Badel. Una interesante actividad que ella nos trae a continuación. Es así el Plan Nacional de Lectura, Manuel Badel, se suma a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo con el taller Leamos Juntos a Simón. Y es que el día de hoy se realizó en la comunidad de Caricuado este taller junto con personas de discapacidad, donde además participaron el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el Vice Ministro Raúl Casal. Bueno, estoy muy contento porque el Bicentenario de la Batalla de Carabobo continúa y continúa en todos los espacios. Atrás quedó el tiempo en que este tipo de acontecimientos era una fecha para dejarlas ahí en los mármoles, en los bronces de las estatuas. Un saludo a la bandera, ¿no? El Bicentenario de la Batalla de Carabobo nos une, nos reúne en la batalla que todavía continúa y que está librando día a día el pueblo venezolano. A 200 años este es el mismo pueblo, los hijos y las hijas del Negro I, de Bolívar, de tantos luchadores y luchadoras que nos dieron esa primera independencia. Y hoy aquí hemos estado con unos compatriotas que tienen el corazón todo del mismo lado que el resto de los ciudadanos, que son personas con algún tipo de discapacidad, que a través de este taller de promoción de la lectura, en mediación de la lectura, como queramos llamarlo, pues se han encontrado un poco más profundamente con el texto central del Plan Nacional de Lectura, Manuel Bader, que es el parte de Simón Bolívar tras la Batalla de Carabobo. Hemos denominado a esta iniciativa Leamos Juntos a Simón. Así que aquí en Caricuado y en todos los espacios vamos a estar leyendo juntos y juntas a Simón Bolívar, con el parte de Carabobo y con toda su gesta. Haciendo además reconocimiento de todas y todos los hombres y mujeres que en los distintos espacios de la cultura batallan día a día por la identidad de la patria. Aquí muchos creen que en Venezuela no tenemos espacio para este tipo de inquietudes y todo lo contrario. Estamos maravillados de que haya tal convocatoria de que nuestro pueblo esté cada vez más afianzado, aferrado a su identidad, a sus derechos culturales. Tanto los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, los académicos, los profesionales, como las personas que por ejemplo tienen algún tipo de discapacidad, que también son artistas y también tienen derechos culturales. Y tienen derecho a la memoria, sobre todo a la memoria, a que tengamos conciencia de dónde venimos para poder enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente y del futuro. Y la emoción de nuestro pueblo se hace sentir con las palabras de la directora de la Biblioteca Pública, Aquiles Nazoa de Caricuao, Yadira González. Vamos a escucharla. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, en Ruiz Pineda, Parroquia Ecológica Caricuao, iniciando el plan de promoción de lectura Manuel Badel. Dirigido en esta oportunidad a personas con discapacidad, en la que hemos encontrado un sinfín de talento en el área de artes, pintura, teatro, poesía. Entonces, invitamos a todas las comunidades a recibir este plan desde las bibliotecas públicas a nivel nacional, porque leer, 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 decía el comandante Chávez, es nuestro propósito. Y la lectura es parte de la promoción y el corazón de lo que es la cultura. De esta manera, el plan de lectura Manuel Badel se suma entonces al Bicentenario de la Batalla de Carabobo con el parte de Carabobo de Simón Bolívar. Son actividades y talleres para promover el libro y la lectura que se van a estar realizando, no solo en las bibliotecas de Caracas venezolanas, sino también en todas las bibliotecas públicas del país. La idea es, con este, parte de Carabobo, pues homenajear al libertador Simón Bolívar, a los héroes que dieron la vida por la independencia de Venezuela y, por supuesto, pues, de alguna manera, cristalizar las ideas del libertador Simón Bolívar para la unión de los pueblos. Así despedimos el siguiente paso y a los compañeros de 360. Adelante estudio. Gracias a María Gabriela Rodríguez por esta información a propósito del Plan Nacional de Lectura, Manuel Badel.